Ah, pues mira, muchas gracias también, bueno, por punta y punta yo recibo las felicitaciones porque sé que ya hay muchas cosas que se están dando a la luz, yo creo que la vida lo sorprende a uno y Dios siempre nos da unas bendiciones muy grandes, yo creo que esto es una gran bendición también, de ver que detrás de esa gran familia que está formando va a venir una gran persona, un buen ser también que va a ser el reflejo de ellos porque son unas excelentes personas, no porque sean mía ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, entonces me siento orgulloso de eso y yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos, yo creo que hoy en día veo que como que más a los nietos que a los mismos hijos porque ya los nietos en cualquier cosa uno está al pie, está preocupado y gracias a nosotros hemos tenido esa afinidad con nuestros nietos que a nosotros los nietos nos quieren como si fuéramos los papás. ¡Con febrero pues lo celebramos todos juntos!